¡Hey! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! Hijo de gato, caza ratón. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con gente como él, con jóvenes, con quienes me identifico, me siento muy contento, me siento muy orgulloso, me siento muy tranquilo, sobre todo porque lamentablemente, y como ha sido siempre históricamente a través de todo lo que nosotros conocemos como el desarrollo, no de la humanidad, de la civilización, lo negativo, lo malo, siempre logran más comentarios, siempre tienen más adeptos. Y mucha gente erróneamente dice que este país va mal, que este país es odio, que la juventud tenga muchísimas cosas que no es cierto. Hay muchos de ellos que sí están en caminos de dudosas reputación, pero también hay muchos jóvenes, como este que tengo aquí acompañándonos, aquí en Cambio y fuera, que está haciendo, no... Es que está haciendo lo que vio siempre. Y precisamente esa es la importancia de nosotros los padres en la vida de los hijos. los recibimos con mucho cariño, que hoy me gustó. Déjame, espérate, déjame confirmar. No, es como tú crees, es como tú crees, es así. Sí, 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 sí. Me gustó que hoy vino solo. ¡Ariel Núñez! No, pero espérate. Varón, varón, agarre un ubel y váyase usted. ¡Ese mismo fue lo que pasó! ¡Ese mismo fue lo que pasó! ¡Ese mismo fue lo que pasó! Muy bien, ya papi, ya papi. Papi, ¿cómo me voy? Paso a paso. Ariel, bienvenido a Cambio y fuera. Gracias por estar aquí. Ya, negro, ya, ya, tú entiendes. Óyeme algo. Vi un video que me llamó mucho la atención de los procesos y lo tengo aquí guardado incluso, te lo voy a mostrar fuera del aire para no hacer, para no extender esta presentación e ir al grano. De un, de un ave, un pajarito, que está viendo un gusano. Y este es un video real. Y evidentemente las aves se alimentan de los gusanos. Claro. Y el ave le está cayendo detrás al gusano con la boca abierta, esperando que el gusano brinque a su boca. Porque se acostumbró a que sus padres le pusieran la comida en la boca. Se lo pusieron. Llegó un punto en el que sus padres, ya después que él, el, el pajarito tenía suficiente tamaño, lo dejaron a que aprendiera. Y ahí se va dando cuenta cómo es el proceso de prueba-error que cada persona, que cada individuo, incluso cada animal, tiene que atravesar. y qué bueno que tú has decidido enrumbarte por este camino inspirado, evidentemente, por la, por la maravillosa carrera de tu padre. Y a quien no necesariamente tenemos que mencionar para destacar lo talentoso que eres, Ariel, y sobre todo los aportes que estás haciendo a la música. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que eso para ustedes es, las loas, los elogios para cualquier ser humano, es como que, ok, ok, pues yo lo que estoy en lo mío. Pero está muy cool lo que ustedes están haciendo, sobre todo con lo que tú vienes a presentarnos, que son los hijos de Machepa. Que ninguno de ustedes son hijos de Machepa, es bueno que lo sepas. Por eso es bueno que tú cuentes la historia, quiénes son los hijos de Machepa, quiénes lo conforman y por qué se llaman así. ¿A quién se le ocurrió ese nombre? A Rafa Pallé. A Rafa, imagínate. Coge ahí. ¿Quiénes están en los hijos de Machepa? Entonces, los hijos de Machepa, irónicamente, él lo dijo, fue de broma en una foto en Jarro Café hace como un año, dije, aquí están los hijos de Machepa. Ok. Está conformado por mí, Gonzalo. Hijo de Pavel Núñez. Ariel Núñez, hijo de Pavel Núñez. Gonzalo Frómeta. Hijo de Guy Frómeta. Hijo de Guy Frómeta, el baterista. Luis Payán y Diego Payán. Hijo de Rafa Payán. Qué abusadores son estos tigres. Son todos menos hijos de Machepa. Ustedes están iniciándose en la música, pero en solitario. ¿Qué tan complejo ha sido para ustedes dejar de lado la carrera de sus padres, que son seres brillantes, y abrirse pasos por sí solos? Ha sido, realmente para mí ha sido una experiencia muy bonita, porque lo grandioso de este proyecto es que ellos son mis amigos de infancia. O sea, ahí se siente lo que es la diversión en la música. O sea, ahí nosotros tenemos una conexión más allá de lo que sería. Sí, o sea, más allá de la música. Claro que sí, me mira, te voy a decir algo, y qué bueno que podemos tener la oportunidad de conversar contigo aquí, que llegaste solo aquí. ¿Qué edad tú tienes ya, Ariel? Oye, es un hombre. Mayor le da. Un hombre, por Dios. Ninguna noviecita, Sarine. No hay noviecita, no. No, ya no hay noviecita. Ella no, no. Él no vio ahorita que tiene su noviecita. No la ponga elita, es su novia. Él tiene su mate. Pero no, tampoco. Tampoco un muchacho decente. No lo desempoques. Él tiene una guitarrita. Tampoco. La toca a veces cuando. Ey, perdón, perdón. ¿Tú has oído lo que ha escrito este muchacho? Sí. Y lo que toca. Sí. Hay que haber vivido ya para cantar sin ese sentimiento. Él tiene su noviecita y tiene su mate. Espérate, tampoco. Ariel, siento que necesariamente tan joven, 19 años, aunque uno bromea, ya ha vivido. O sea, realmente has vivido muy poco. ¿Cómo nacen tus historias? Realmente, mis historias, por ejemplo, la que yo compuse muy recientemente hace dos semanas, es la más sentimental que yo he tenido y ni siquiera no tiene que ver conmigo. O sea, no es una historia mía, es una historia de otra persona. Una historia prestada. Exactamente. ¿Cómo se llama? Sentir. ¡Ay! Oye, el nombre. Oye, ahí se entiende. Que se oye, yo la toco. Voy a tratar de que se oiga. Está bien, está bien. Y tú no andas con tu guitarra, tú no andas con tu guitarra. No. Ariel. Ariel, en las canciones, en las distintas canciones tuyas que he tenido la oportunidad de escuchar, he notado que hay mucha fusión en cuanto a la composición musical se refiere. ¿De dónde te nutres? ¿Quiénes son esas inspiraciones? Nosotros cuatro. Nosotros cuatro. Nosotros cuatro tenemos la influencia del jazz y el funk ahí, pegado. Y realmente mis canciones, la musicalización, no solamente soy yo que la hago. O sea, yo le traigo la idea a los muchachos y nosotros nos sentamos que qué le podemos cambiar. Nosotros partimos de la melodía que yo le doy y nosotros le hagamos cosas de funk, cosas de jazz, cosas de bosa. Genial. Nosotros estamos haciendo un gaga que va a estar en el concierto. Vayan para escuchar el gaga. Le gusta el coco, lo muy que hay. Porque también a mí me encanta, me encanta la música de este país, las raíces, las matices de este país. Gaga es bueno. Temprano en la mañana. Espérate, espérate. Yo no escucho en la mañana temprano. Mira, Ariel, ¿qué tal la experiencia del reality de Got Talent? ¿Qué te aportó que tú entiendes que suma a lo que ya tú tenías y lo que tiene ahora? Él te quiere preguntar cómo fue tu reacción cuando Raymond Pozo te está evaluando. Espérate. Pero Dios mío. Dios mío. Qué tío. Espérate. 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 Musicalmente hablando y... Raymond le dijo Ja, 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 ja. Tienes mucho talento, criatura. Espérate. Eso ya yo lo sé, pero ¿qué tú viniste? Espérate. Dale, Ariel, no te dejes enfocar. Dale con tu respuesta. Dale a la de Le Corleone. Musicalmente me edificó bastante y me ayudó a madurar como músico, persona. Yo pude conocer a muchos talentos dominicanos ahí como Lola y Negarrito que es una amiga mía y de verdad fue una experiencia muy bonita. Ariel, cuando uno, por ejemplo, cuando yo jugaba pelota, que a mí no me filmaron, óyeme, yo tuve así de filmado. Yo, óyeme. Por artista no lo filmaron. No, 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 yo tuve así de filmado. A mí no me filmaron porque se le acabó la tinta al lapicero. A mí no lo filmaron porque andaba con tres pesos y encontró 500 y se lo bebió ese mismo día y se quedó a perejo. No le podemos poner millones. Y cuando yo jugaba pelota, cuando yo jugaba pelota, yo nada más bateaba y era bueno cuando ni mi papá ni mi mamá estaban ahí. Es verdad. Desde que llegaban mi mamá o mi papá entraba en nervios. Me ponían nerviosos. Y entonces, como ustedes, que son una banda, han estado tocando, ustedes han tocado en los conciertos de tu papá, de tu vaina, pero cuando están ustedes tocando, que son ustedes, que están los tres tigres ahí, que está o algún tío tuyo, o que está Luis Payán o que está cualquiera de ustedes por ahí. ¿Se presionan ustedes o ellos le dan para allá? Nos presionamos, pero le damos para allá. Claro. Inclusive, yo creo que tú no te acuerdas, la primera vez que nosotros nos presentamos fue en Chao Café. Claro que me acuerdo, por supuesto, que ahí estaba tu mamá, que estaba su... Ahí estaba todo el mundo. Así, mira, así, de orgulloso. Dale, tú querías venir para acá, dale. Fue exactamente así. Presionado, pero le dimos para allá. Qué bueno, mano, qué bueno. Esa dinámica también de... Imagínate tú, Rafa, que tocó para Juan Luis Guerra, Luis, que todavía toca para Juan Luis Guerra, tu papá que ha estado en los más grandes. Bueno, cuando fui a ver Andrés Cepeda, ahora cuando vino, y vi que salió Pavel, a mí me dio de todo, mano. De verdad, yo tengo esa llamada pendiente con Pavel, lo quiero llamar para contarle, pero no me quiero sentir como tan groupie. Es bueno que tú sepas que yo amigo a Pavel. Pero fluye, claro, pero fluye. Sí, sí, yo mantengo mi distancia, tú entiendes. Entonces, cuando vi a Pavel, mano, ahí cantando con Andrés Cepeda, loco, y Andrés Cepeda mostrar esa reverencia hacia Pavel y todo el teatro cantando la canción de tu papá, man, me conmoví hasta los tuétanos porque esa enorme calidad musical, ese sentimiento, esa capacidad que tienen todos los involucrados en esto que es la banda de ustedes, es maravilloso y nos deja dicho que este país, independientemente de lo vapuleado y lo maltratado que ha sido por todas las autoridades a lo largo de toda nuestra historia, todavía apare gente de la calidad de ustedes e independientemente de que a ellos les importe un comino lo que están haciendo ustedes, ustedes lo siguen haciendo, mano, y la gente los sigue, yo sé que Casa de Teatro se va a llenar mañana 22 y el 27 con ustedes. 29. Ah, 29. Coño, señores, señores. Dile tú, la fecha viene de los conciertos de los hijos de Machepa para que todo el mundo vaya para allá. Mañana 22 de junio y el otro miércoles 29 a las 9 de la noche las boletas están en la puerta. Ah, en la puerta, la están vendiendo. En la puerta y usted va y compra su boleta. Una pregunta, Ariel, tú sabes que bueno, el caso de Israel, do mío, que es diferente que los papás no se dedicaron al arte. Por ejemplo, mi papá, es más difícil a mi papá darme un consejo del arte que para ti que tu papá te dé un consejo de la música porque es músico también. ¿Qué consejo te ha tocado que tú digas óyeme, increíble es eso? Te pongo el dúo. El 50 alante y el otro 50 antes de subir a Tarifa. El 50 alante, ese es un buen consejo. Y el otro 50 antes de subir a Tarifa. Sí, él me ha dado ese consejo. De que no suba sin tu chelito. De la vaina hecha que a él le atrae eso. Qué bueno que tú sepas que Pavel lo mandó en un Uber pero Pavel tiene que estar escuchando este programa. Pavel, te quiero. Pero el que más me ha tocado que es el que le dijo Jackie, su tío, es la gloria es tan efímera como los aplausos. Se acaban los aplausos. Muy bonito. Es una persona normal como un incorriente. Exacto. Totalmente. Pregunta cliché. O sea, si bajamos ahora mismo a tu vehículo, a ver la vainita en Uber. Hipotéticamente, si estuviéramos en tu casa y tú quieres escuchar música, ¿qué tipo de música tú escuchas que no sea la de Pavel Núñez? Realmente. ¿A él no le gusta Pavel? No, no, no. No, espérate, déjalo tranquilo, no lo presione. Yo no lo escucho a mi papá porque ya cuando él hace un álbum nuevo eso es lo único que escuchamos. Ajá. Está saturado. La necesidad de yo escucharlo ya se fue. Ya entendí, ya entendí. ¿Te tienes saturado? Yo escucho, realmente yo escucho música muy variada, o sea, bosa, blues, jazz, eh, ¿mosa la para tú? Bosa, fresco, fresco, rap, rap también. Genial. Sí, yo soy demasiado variado, gaga, merengue, bachata, salsa. ¿Tú no has escuchado el último de Javi Hermoso? No. Diablo, pero mira, Miguel, yo te respeto. Miguel tiene una canción. Javi Hermoso. Ah, yo no sabía. Oye, Javi Hermoso, el mundo del alcohol y sale ahí. Ahora que Corleone utilizó el relajo de Mozart la para, tú estás haciendo música diferente, música, música de calidad, ¿verdad? Música para gente que piensa. Sí, que aunque sí es una industria que gracias a Dios en nuestro país ha ido creciendo y desarrollándose poco a poco, pero no podemos dar de lado que esa música comida rápida, como yo le digo, esa música urbana, sin chatarra, pues también está bastante abrasiva en nuestra sociedad. Oye, qué fructo. ¿Cómo ha sido para ti el tú como ir un poquito para así decirlo en contra de la corriente en ese sentido? Realmente, en mi caso nunca fui contra la corriente porque ese no es mi género per se. Lo respeto, yo respeto a la gente que lo escucha, o sea, es una industria que, como tú dices, está muy abrazada a la sociedad, es muy pudiente, es bastante grande y por eso yo lo respeto, pero yo nunca me he visualizado en ese tipo de ambiente porque no encaja, o sea, no es lo tuyo. No serías fiel a tu esencia. No encajo, o sea, no es por nada más ni, o sea, exacto, no encajo. Ariel, llegaste con un grupo de tus amiguitos, llegaron en el vehículo de uno de tus amigos. Tienen 19 años y no son amiguitos. Estos tipos están pensando en lo mismo que nosotros ya. Llegaron en un carro y te dejaron en el frente de tu casa y ya dentro del carro para verlo yo que suena esa música. Titi me preguntó si tengo mucha... Perdón, 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 ey, ese tigre lo escuchan, ponme un jaracáquico mejor, porque que ellos le dan más bo. Porque yo me la sé. Ese la sabe, no, esa no, papi. ¿Ese sabe esa? Esa no, porque, no, ponme, ponme ahí a quien, dime un dembow de lo tuyo. Dime. Ay mío, yo no tengo dembow, yo no canto. Ay, ay, yo canto dembow, yo canto dembow de lo mío. Yo canto dembow. No, no, ponme el motorcito ahí de Yailin. ¿Y quién me atraca a mí? No, en el barrio yo nací. Ese quince no lo vi, pero atrás yo le caí. Oye lo ahí, oye lo ahí, Dejame. ¡Ave! Diablo. Oye lo ahí, oye lo ahí, Javi, oye lo ahí. Oye lo ahí. A Javi. A ver. Dale. Uy, trabajando aquí, ve. Uy, uy, tío Nicolás. Si de adentro del vehículo en que te llevaron a ti suena eso. Lo botan de la casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es la reacción de Pavel? Ok, y se va a dormir. Ok. Sí, donde Pavel se electrocuta y si viene a Ariel y le dice andamos rulada ahí, papi. Ariel, cantanos un chillo. Le da un quito raso, muchachos. Yo sé que este evento voy a ayudar con la guitarra para que no tenga que retirarte del micrófono. ahí va. No, pero sí, yo lo he escuchado, el género urbano. Claro, pero no voy a acabar. Ahí está tu niña. Te puse de mi canción que se llama La Gota. No, espérate. No, no venga con tu canción. Espérate. Vamos a ver, acecha. Imagínate. Señores, perdón, atención a la sociedad. Sí, ahí coge algo. Ahí se escucha, se escucha. Al muchacho que usted le pone una guitarra en la mano es muy poco probable que agarre una pistola. Sí. Suena, suena muy bajito, pero... ahí está, ahí está, dale, dale. Esta es la más reciente. Sentir. Ya no sé cómo discutirlo, no sé cómo lo diré yo. No sé cómo decirte adiós. Nuestro amor no fue perfecto, no tuvo nada singular. Y aunque mis sueños se recuerden, no hay nada más que despertar. Me hace sentir. Me hace sentir. Me hace sentir. Me hace sentir. Estoy buscando cómo volver hacia ti. Es una vida que no voy a repetir. Me hace sentir. 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 que definitivamente definitivamente están marcando la pauta de la próxima generación musical de la República Dominicana. Vaya con sus hijos, inspirele, sepa usted que sus hijos serán tan buenos como usted lo sea. Entonces todos nosotros queremos hijos buenos y destacados y no sabemos que se aprende más con el ejemplo que con las palabras. Ariel, te auguramos muchísimo éxito. Cuenta con nosotros y que Casa de Teatro se reviente. Gracias. Un abrazo. ¿Cómo te siguen las redes sociales? Ariel Núñez Music. Ariel Núñez Music y también YouTube y también Spotify y por tu asolao. Maravilloso. Damas y caballeros, este es el palo de guayaba. Cambio y fuera. ¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo!